Y vamos a hablar de una noticia de altísimo impacto, ¿no? Porque decidió Naciones, el día de hoy lo avisaron a media mañana, donde se suspenden definitivamente los subsidios al transporte del interior, ¿sí? Se llama el Fondo Compensador del Interior. Hablamos de una caja que el año pasado se aplicaron 103.000 millones de pesos, valores del año pasado. Si usted toma los valores de diciembre, le digo que son 11.500 millones de pesos. Primera injusticia del interior, hablamos. O sea, para la zona de Lamba, que ya viene siendo discriminado hace muchísimo tiempo todo el interior, hay disminución de subsidio. Para el interior, cero, número uno. ¿Qué quiere decir esto? Las provincias van a tener que adaptar las tarifas, ¿sí? A lo que es el costo del transporte. O sea, va a llegar esa tarifa que tanto se habló de 800 pesos, 900 pesos. Bueno, esa tarifa es la que va a llegar a todos lados, porque hay que adecuar a esto. O si no, serán los gobiernos provinciales lo que tendrán que ver, qué es lo que pueden afectar, ¿no es cierto?, para que de esa manera el usuario pague un poco menos. Ahora, los gobiernos provinciales también vienen sufriendo un ajuste. En el mes de enero hay 13 provincias que recibieron 0 pesos de transferencia. Es un valor de 330.000 millones de pesos menos lo que se distribuyó en el mes de enero. O sea, el ajuste es brutal de todos lados. Las provincias podrán poner algo, va a ser difícil. Ahora, ¿cómo viene este subsidio? No es que Nación no lo va a pagar, sino que lo va a pagar a través de la tarjeta SUBE, va a ser directamente al usuario. ¿Qué es esto? Es el subsidio a la demanda. O sea, al que se le pague el subsidio es a la persona que no puede pagar. ¿Quiénes son los que no pueden pagar? ¿Qué condiciones tiene que tener para poder recibir este descuento? El descuento tiene que ser usuario de tarjeta SUBE, tiene que ser persona que tenga tarifa social. O sea, que para eso va a tener que demostrar que tiene tarifa social. ¿Y cuánto va a ser el descuento? Va a ser del 55% del valor del boleto. En una palabra, el usuario de tarjeta SUBE con tarifa social va a pagar el 45% del boleto que tenga en cada jurisdicción. Esto ya sucede hoy, por ejemplo, con el personal de servicio doméstico, que paga el 45% del valor y el otro 55% viene un subsidio. Pero es un subsidio directo. O sea que las empresas no reciben ni un peso malo, va a recibir directamente el usuario en su tarjeta. Ahora, es una medida alocada, es una medida alocada de la forma que se toma. Es buena medida. Subsidiar la demanda es muy buena medida, pero se puede implementar en menos de 15 días. Porque esto arranca cuando? El primero de marzo. ¿Qué pasa con más de 10 provincias que no tienen tarjeta SUBE? ¿Qué pasa con la gente que tiene que salir a tramitar esto un día para el otro? Es el reconocimiento en el marco de la tarjeta. Están viendo todos ustedes los problemas que hay en el AMBA, ¿no es cierto? Con el trámite que tienen que hacer para habilitar la tarjeta. Bueno, una medida que se toma introspectivamente, que nos sorprendemos todos, que tiene un tufillo muy especial a ser una revancha producto de lo que pasó con la ley ómnibus. Esto creo que está absolutamente claro. Viene un debate tremendamente grande. ¿En qué situación está Jujuy? Jujuy tiene tarjeta SUBE, pero ¿quién la tiene? La tienen los usuarios del transporte colectivo de pasajeros. Los de media distancia no. O sea, este servicio que hay, no sé, Jujuy, Palpalá, Perico, Alcármen, Atilcara, no lo tienen. ¿Qué se hará? ¿Cómo se instrumentará? Bueno, viene un gran desafío para la provincia principalmente, pero también para los municipios. ¿Cómo se va a trabajar con esto? O sea, ¿cómo se va a subsanar este tema? Hay distintas provincias con distintas realidades. Jujuy tiene esta realidad. Entonces va a tener que instrumentar. ¿De qué manera, no es cierto, va a llegar? La más rápida para que la gente tenga el reconocimiento de su tarjeta SUBE cuando hablamos del transporte público de pasajeros. ¿Qué va a pasar con el transporte del interior? Y está el otro tema. ¿Qué va a pasar con la tarifa? ¿Cuál es la tarifa? Deja de ser la tarifa que tenemos actualmente. Tiene que ser una tarifa plana, una tarifa al 100%. Bueno, en este marco viene una cuestión que cuando se hace de esta manera no tiene forma de salir bien, va a tener muchos inconvenientes. Lo que se viene hablando hace más de 6 años, bueno, se ha instrumentado ahora como se hacen las cosas, lamentablemente, en este país. Y un día para el otro, a la ponchada que salga como salga, en el medio está la gente que lo va a sufrir al tema, pero reitero, vamos a pasar a tener esa tarifa del transporte público de pasajeros que todos hablamos. No sé, 700, 800 pesos, no sabemos cuál será. Empieza el debate, las empresas llevarán los costos, tendrá que trabajar el Consejo Liberante, tendrá que trabajar la Secretaría de Transporte. La realidad es que hay una realidad nueva que se tiene que implementar en muy poquitos días y que seguramente va a ser un gran dolor de cabeza. Se toman medidas de un día para el otro de una forma muy, pero muy irresponsable.